Por un amor, te vas corriendo y yo me vuelvo. Por un amor, te vas corriendo y yo me vuelvo. Me llevas la juventud de este querer sin redención. Por un amor, te vas corriendo y yo me vuelvo. Te ríes cuando sientes deseos de Dios. Pensar que la ve por alma y vida y hoy te quieres portar de mi dolor. Este amor que soñé, no lo puedo callar. Fueron falsas palabras, mentiste mil veces tu amor. Mujer, amor. Fueron falsas palabras, mentiste mil veces tu 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 amor. Oh, 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 oh.